hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sin pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer dos formas de cómo usar estos tapa nudos o terminales de cinta como ven vamos a agarrar este accesorio que se llama tapa nudo o terminal de cinta si tú conoces otro nombre puedes ponerlo en los comentarios para que todos nos enteremos pero ven es este accesorio que tiene acá la puntita abajo y tiene como dos puertas que después vamos a cerrar para que todo quede adentro de este vamos a ocupar cuatro porque vamos a ocupar dos para uno y dos para otro mini proyecto porque en el fondo nos interesa ver cómo vamos a ocuparlo entonces como les decía vamos a hacerlo de dos maneras diferentes acá tenemos las piezas y aparte vamos a ocupar una argolla grande una pequeña y un seguro vamos a partir abriendo acá la argolla pequeña la vamos a meter por la argolla de nuestro tapa nudo acá ahí y ahora metemos el seguro ahí va uno cerramos entonces esta va a ser la parte del seguro del gancho nos fijamos que quede bien perfecta la argolla pequeña para que no se nos abra y que nos quede parejita ahí tenemos uno listo para trabajar y vamos a preparar el de argolla que simplemente es agarrar acá la argolla más grande meterla por la argolla del tapa nudo y acá cerrar también nos fijamos que quede bien cerrada ven acá ya tenemos un par y también vamos a listar este otro par de igual manera abrimos primero la argolla pequeña la metemos acá por la argolla de arriba y el seguro metemos y esto lo cerramos lo cerramos ahí está ahí está uno y vamos a hacer el otro también bueno la argolla más grande la abrimos la metemos en la parte de arriba acá en la argolla y cerramos ahí está tenemos el segundo entonces acá tenemos los dos pares y los vamos a hacer de dos formas diferentes hay muchas más formas si conoces otras puedes poner en los comentarios para que todos podamos también verlo y leerlo así que vamos a hacer una primera forma agarrando acá una tira de gamusa una cinta de gamusa de 39 centímetros en este caso para hacer un collar una una pita donde después podemos colgar nuestros colgantes entonces ven ahí tengo un lado que está un poquito más choco lo voy a cortar más recto ahí con la tijera y acá ya tenemos ven nuestra cinta de gamusa perfecta esto ya está llegar y meter acá en nuestra terminal de cinta por eso también se llama terminal de cinta porque acá tú puedes poner directamente tu cintita y cerrarlo a ver nos fijamos que quede la puntita afirmando nuestra cinta de gamusa en este caso y simplemente vamos a cerrar de un lado y luego del otro ven cerramos de un lado pusimos al tope la cinta ven al tope ahí está un lado el dientecito va a hacer que esto quede firme dentro de nuestro accesorio gracias a que tiene ese dientecito esto no se va a salir porque si no uno podría simplemente jalar y se saldría pero como tiene el dientecito hace que esto quede firme entonces cerramos de un lado y del otro ahí apretamos bien con el alicate plano y ya tenemos un lado listo ven ahí está y esto queda bastante bastante firme súper súper firme entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado pero con la argolla con la terminal que tiene la argolla grande ven acá nos vamos al lado contrario nos fijamos de que lado está la parte que se va a doblar para que estén en la misma dirección y de que lado está el dientecito entonces ven en la misma dirección ponemos acá la cinta también acá al tope y una vez que está firme que lo tenemos donde queremos ahí se me subió un poquito así que lo bajo un poco más ahí tenemos que cerrar los dos lados primero un lado y luego el otro ahí está me ayudé con el alicate curvo incluso porque encuentro que es más firme para hacer ese primer doblez ven pero doble primero de un lado y ahora vamos a doblar del otro lado este lado de acá ahí ahí está súper firme ya tenemos los dos lados listos y así es fácil es como podemos poner las terminales de cinta con nuestra argolla y ganchito ven esto no solo sirve para cinta de gamusa sino que también puede servir para otros materiales como cuerina y también incluso para cordones como cola de ratón por ejemplo ¿no? entonces ven esto tiene muchísimas utilidades diferentes pueden usarlo con las cintas cuerinas o tiritas que vean que pueden meterlo y que con el dientecito va a quedar firme y por dentro de lo que serían las puertitas de metal ¿ven? entonces de esta manera acá hacemos la primera forma de poner nuestra terminal de cinta miren que fácil que lindo y esto ya les sirve para poder colgar sus dijes sus colgantes ahora nos vamos con la segunda opción que esta ya vendría a ser la tapa nudo por eso también se le dice tapa nudo en este caso yo tengo acá mi tanza metálica voy a acelerar el proceso porque nos interesa más que nada cómo vamos a empezar y cómo vamos a cerrar así que acá yo tengo 20 centímetros de tanza dos tiras de 20 centímetros y vamos a empezar trabajando con estas vamos a acercar acá una mostacilla de presión que de igual manera si ustedes no lo hacen con esto que si lo hacen con dos tiras de nylon por ejemplo acá en vez de la mostacilla de presión incluso podrían hacer un nudito y ahí ejerce la función de tapa nudo tal cual tal cual como lo diría su nombre pero a mí me gusta hacer con tanza metálica con que se llama también cola de tigre y con las mostacillas de presión acá tenemos las dos puntitas vamos a meter la mostacilla de presión por las dos ahí que sobresalga unos uno o dos milímetros ahí y acá vamos a presionar presionamos en este caso estoy con el alicate curvo con fuerza esto va a hacer que esto ya quede fijo incluso abro un poquito para cada lado para que sea aún más fácil después meterlo en nuestro tapa nudo ven esto ya está firme esto no se desarma y lo vamos a meter en nuestro tapa nudo elegí primero el de gancho igual que antes ahí está el dientecito tenemos que meter una tanza por cada lado del dientecito dejando el nudo o la mostacilla de presión en este caso al centro al centro y dentro de lo que sería acá nuestra pieza ahí ven les muestro una vez más ahí el dientecito por el centro y acá al igual que antes vamos a cerrar cada una de nuestras puertitas de metal vamos a cerrar primero un lado y luego el otro entonces acá cerramos de un lado ahí ahí una vez que ya cerramos uno de los lados esto ya queda bastante firme y ya lo pueden mover con más confianza ahí ya está bastante firme claro que sí o sí hay que cerrar los dos lados pero cuando ya cierran un primer lado van a ver que esto ya queda firme pero de los dos lados es como tiene que ser ahí está ahí lo tenemos listo uno de los lados y ahora aquí vamos a hacer nuestra pulsera ven que está súper firme yo en este caso voy a poner mostacillas voy a poner mostacillas de dos colores porque simplemente es para hacer un pequeño ejemplo ven entonces vamos a meter de cada lado mostacillas voy a hacer las de diferente color para que se note más aún que estamos trabajando con dos lados no solo una entonces acá metemos unas cuantas mostacillas vamos a meter cinco estos son mostacillones porque son más grandes que las mostacillas ven van cinco de un lado y metemos también cinco del otro y voy a poner las de otro color para que se note mejor la diferencia van tres cuatro cinco está cinco de cada lado los llevo al tope para que vean cómo esto va a avanzar ven tenemos dos tanzas y así las vamos a llenar de mostacillones hasta que tengamos el tamaño que queremos para terminar nuestra pulsera ven acá yo ya las metí todas hagan un ejemplo esto puede ser para pulsera como para collar también para lo que quieran ven entonces ahora en el extremo vamos a juntar las dos puntas y nuevamente vamos a meter una mostacilla de presión agarramos una mostacilla de presión que también se llama pulguita escalachín tiene varios nombres así que esta la vamos a meter por las dos tanzas juntas venimos acá las dos puntas metemos aquí y acomodamos tenemos que jalar bien los dos lados para que nos quede bien acá nuestra pulsera nos aseguramos que queda acá bien puesto ven tienen que dejar sí o sí acá un espacio para que se abra un poco y pueda entrar cómodamente el dientecito no tienen que dejar ni mucho espacio ni poquito espacio sino que más o menos ahí ven como un milímetro y acá vamos a presionar presionamos aquí la mostacilla de presión para que esto ya nos quede firme esto ya no se va a desarmar aquí nuestra pulsera no se van a salir las mostacillas y acá arriba vamos a cortar a uno o dos milímetros cortamos ya tenemos acá listo y vamos a acercar nuestro tapa nudo la parte de la argolla nos fijamos para que lado están las puertitas metemos acá nuestro tapa nudo y nos vamos a ayudar con los alicates y metemos y metemos ahí afirmo mejor para cerrar un poquito me estoy ayudando con mi mano incluso para hacer como me dio el primer doblez para poder doblar lo más fácil acá con el alicate cuando están muy abiertos hacia afuera en las puertitas cuesta un poquito por eso lo empuje un poco hacia adelante antes de terminar de hacerlo con el alicate plano entonces ahí tenemos un lado ya está firme y tenemos que cerrar también el otro acá presionamos y cerramos este otro lado ahí cerramos con fuerza y acá ya tenemos terminado este lado y así terminamos nuestra pulsera pusimos nuestros tapa nudos nuestros seguros y esto queda súper firme miren qué lindo fácil y ven que esto hace que se tapen los nudos en este caso los escalachines las mostacillas de presión ven entonces de esta manera ocupamos nuestra terminal de cinta o tapa nudo de dos maneras diferentes ven tenemos muchas posibilidades más si tú conoces alguna nueva puedes ponerla en los comentarios al igual si conoces estos accesorios con algún otro nombre para que entre todos nos demos el dato y sepamos cómo ir a comprar espero que te haya gustado mucho este proyecto de dos formas de utilizar estos accesorios si te gustó el vídeo dale me gusta comparte y suscríbete al canal si no estás suscrito recuerda que acá abajo te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo se las in